Realizan la séptima exhibición de carros clásicos en Arandas. Amantes de los autos antiguos se reunieron esta vez no sólo con el propósito de disfrutar de su pasión por conservar o adquirir este tipo de vehículos, sino con la intención de ayudar al joven Ricardo Hernández, quien también ha sido aficionado a este tipo de actividades y quien ha tenido que enfrentar en varias ocasiones intervenciones médicas para salir adelante de sus problemas de salud. Por ello, todo lo recaudado en este evento sería en su beneficio. Autos desde conservados lo más fiel posible hasta algunos modificados fueron expuestos en las inmediaciones de los terrenos de la feria para que los asistentes pudieran admirar los modelos que por su año de fabricación difícilmente se pueden observar en la actualidad y sobre todo en buen estado. En varios de los casos estas unidades son consideradas unas verdaderas joyas de la industria automotriz en donde mientras más originales sean las piezas que componen la unidad, más valor tienen. Alcanzando a estos vehículos la categoría de clásicos. La exhibición inició cerca de las 10 de la mañana y terminó ya por la tarde del domingo 26 de abril.